¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han quedado en el nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Hola, hola. Muy buenas. Viernes, medio de lluvia. Sí. David, ¿cómo se llama el director de orquesta de la Coco Van? Pochi. Gracias a Pochi por enviarnos aquí a Henry García. Que ahora tenemos esta impresión de músico. Estoy psicomérico hoy. Yo debí pedirte una de las canciones. Los días no son especiales. Una de las canciones que canta Henry García. Que, por cierto, es un cantante excelente. Mi charre mena bonita. No, no, no haga eso. Quiere ver. Tú llegas hasta el Banco Central. No pases de ahí. A pesar de esto. Yo pensé muchas canciones de... No llegas a una colonial. Canto muy mal, pero me la sé. La disfruto. No, me gusta cuando ando contigo que veo que tú tienes selección por la buena música, buenas emisoras. ¿Verdad que sí? Y hasta extraño porque uno no piensa contigo en canciones del ayer. Y veo que cuando salen canciones te gustan de gran. Así es, es la canciones del ayer. Así es. Te felicito. Pues mira, para que vea que tengo un gusto musical exquisito. Pero vámonos serios ya. Uy, uy, uy. Porque usted es un farandulero. Es que eso es serio. Usted es un farandulero. Lo que pasa es que ustedes confunden la vida. Usted es un farandulero. Ustedes los de la noticia tradicional creen que el mundo es seco. Pero coge las 24 horas de cualquier pueblo. Tú lo sabías, Felipe. Un poeta. Si tú buscas el Facebook de él, los de los amigos de Pablo Neruda. Esta semana, ¿te sabes con qué me he dado? ¿Con qué? Como el nocao. Componer canciones en inglés de los 80. Ah, muy bueno. Y definitiva, señores, señores. Pero hay que pensar que el mundo se entretiene. Y vivimos perdidos en todo. Pero hay que entender que Michael Jackson es un espectáculo. Que los años que duró y el tiempo, la práctica. Ahora en las redes hay una profusión de difusión de la música y de las canciones. Y uno ve a esa persona en el tiempo que no había celulares, que no había todos estos adelantos técnicos. Una cosa terrible. Extraordinaria. Era extraordinario. Como para estudiarlo. Y nosotros que tenemos a la gente en la radio nada más haciendo cosas y molestando y abusando del oído de la gente. Pero es extraordinario. Entonces estoy poniendo en Facebook muchas canciones en inglés de Winnie Houston, Michael Jackson y de Lionel Richie. Esos eran cantantes. Artistas. Así es. Así es. Pues vamos al mambo ahora. ¿Te crees? Pues miren. Regresó el presidente. El presidente. No ha llegado todavía. No ha llegado. Pero yo lo vi como una misa. Pero el presidente que se fue de viaje dejó el país prendido en candela porque él propuso inmediatamente fue declarado como ganador dos agendas. Una, la que debe de ser una agenda nacional de reformas y la otra una agenda electoral con la reunión que sostuvo con los presuntos candidatos a la presidencia del PRM para el 2028. Bueno, pues en el día de ayer miembros del comité ejecutivo del PRM consideraron que es extemporáneo estar hablando de candidatura del 2028, sino que hay que concentrarse en gobernar estos próximos cuatro años. Veamos la historia. Luis Abinaderno ha iniciado su segundo periodo de gobierno y ya varios dirigentes del PRM han mostrado su intención de sustituirlo en el 2028. Para muchos dirigentes de esa organización no es tiempo de aspirar, sino de gobernar bien. Las aspiraciones en este momento serían a destiempo. Hay que tomarse ese tiempo para poder trabajar a lo interno, consolidar el partido, unificar el partido en torno al liderazgo que representa el presidente Abinader y darle todo el apoyo al presidente para que haga el gobierno histórico que el pueblo dominicano quiere. Mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, manifiesta que esas aspiraciones son extemporáneas y llama a la prudencia. Nos dediquemos a asumir nuestras funciones y lo que estamos en funciones que retomemos el trabajo como estamos haciendo nosotros aquí en la Cámara y que del 28 comencemos a hablar un poquito más cerca del 28, no ahora en el 24, porque lo que el país espera es que los que fuimos elegidos nos dediquemos a abordar los problemas que tiene la República Dominicana y que el electorado esperanzado fue y emitió su voto a favor de quienes ganaron en cada lugar de diferentes partidos, porque ganamos de diferentes partidos en los diferentes estamentos y entonces qué espera el país, que esos electos se dediquen a trabajar por el país, pero salir ahora con candidatura tan temprano resulta un poquito sintomático, yo no lo acuerdo. Asimismo, el vocero de los diputados perremeístas rechaza las aspiraciones a destiempo y llama a la prudencia. Según sectores, esas aspiraciones pueden agregarle tensiones al gobierno del presidente Luis Abinader. Félix Montán, EN Televisión. Cada vez yo entiendo por qué el pueblo participa menos en las elecciones, por qué estamos en una comedia, porque no fueron los aspirantes al presidente que convocaron eso, fue el dueño del PRM que convocó a eso, entonces le están dando bocha a lo que fueron las convocatorias líderes, que no está de hecho. Y fíjate, para que tú veas lo que es la política, es la misma, ahora sin sustancia. Yo recuerdo que antes cuando pasaban los procesos electorales, Juan Bosch salía a Europa, pero a formarse y a discutir temas trascendentales. Y pasaba una vacación de Pereira, de fundamentos científicos. Pero el presidente anda reuniéndose con el Papa y con presidentes de diferentes partidos de la Unión Europea. Un paseo para su hija que se graduó y para la familia, que decían que ellas no querían ni que se religiera, y la mujer goza más que cualquier bailarina. Es decir, ella es la presidenta, o sea, la felicidad. Y decíamos, pero déjémoslo ahí todavía, déjémoslo todavía ahí. Lo primero es que hasta el otro día nos estaban relajando, que ellas no querían ni las hijas, y están gozando más que extraordinario. En Roma se les lleva un rosario del Arimar, que ahí en Barahona se mueren los pobres que hacen esa explotación. En la forma que se explota eso, sin ningún criterio técnico ni apoyo gubernamental, que duró cuatro años. Pero el Papa, en gran medida el interés del Papa de esa visita, que el Papa siempre tiene un discurso pro-haitiano, que lo que quiere es compromiso nuestro, y de eso no nos va a dar declaraciones. Pero él dio una declaración de que hay que apoyar al inmigrante. Bien, pero tiene derecho el presidente, además, a descansar y todo ese proceso. Ahora, ¿quién convocó a los presidenciables, a los denominados? No, el presidente de Minas. Y entonces, ahora, ¿qué aparece Pacheco? Y todo eso mismo que aspira, en que los que están engañándose, porque hay muchos que no quieren sacar la cabeza ahora. Porque cuando Furcardi critica, y los otros, es por la cantidad de los que se están lanzando, incluso el de obras públicas también aspira. O sea, que ese discurso que tú oyes es falso. Ellos lo que están acechándose, cuál se lanza primero, y además los nombramientos que vienen. Pero no hay nada institucional en ese planteamiento que están haciendo. Porque todos están promoviendo sus matrículas en su grupo. Y consiguieron diputados y regidores. Chequeen las diputaciones de la capital y de los pueblos, y cada uno tiene su padrino. Y no fue con dinero de familiares. Fue con la empresa. Usted coge Lee Miesa, tiene candidatura a la alcaldesa, y a Hipólito, y un gerente de un banco importante. Usted coge, entonces, a Aníbal Díaz, a Elías Matos, y otros son del ministro de Turismo. Y usted va cogiendo reparte, y así mismo salieron los regidores. Entonces, cada quien tiene un proyecto segmentado. Y lo que muchos, usted ve de eso que están hablando ahora, incluyendo Pacheco, es que tiene miedo que se le vayan adelante los otros. Pero en definitiva, las declaraciones son coincidentes. Pero dicho sea de paso, quien convocó esa reunión fue el presidente de la República. Lo mismo que está pasando en el PLD ahora. Que ya anda unas cartas circulando que necesitan a Danilo. Después dijo que él se presentó que no quiere. Pero ya andan los mismos teatreros con cartas firmando que él se quede como presidente. Y usted verá las comisiones como se integran, con la puja de los grupos para producir esto. En definitiva, estamos ante una comedia que cada vez entiendo más, porque la gente se aleja del proceso. Mira, yo he dicho en reiteradas ocasiones, he utilizado una palabra para ser preciso y conciso. Este ha sido un gobierno malo. Y la gente se preguntará, ¿y por qué siendo un gobierno malo sacó un 57%? Por dos razones fundamentales. Por un lado, una muy efectiva y muy buena política de comunicación y de marketing político. Y por otro lado, una incoherencia fatal de parte de la oposición. Y eso dio el traste con que este gobierno, a pesar de ser malo, deficiente, ganara. Yo reitero, si estoy equivocado, que me mencionen algún rubro que esté bien. Todos están igual o peor. Usted busca la educación, está peor. La salud está peor. Los servicios públicos en general están peor. La economía ha sido un fracaso. La energía eléctrica y un largo etcétera. Por donde quiera que yo mire, la agricultura, por donde quiera que yo mire, un fracaso. Pero, reitero, una política efectiva de comunicación y la incoherencia de la oposición le dio ganancia de cabo. Que no acompaña al pueblo en sus momentos más legales. Ahora, ¿por qué? Porque, reitero, todo está igual. No ha habido ninguna transformación. Sin embargo, el presidente de la República, cuando tenía un año en el gobierno, hizo un evento pomposo en la parte frontal del Palacio Nacional. Y ahí propuso 12 reformas. ¿Cuáles son esas reformas? Las voy a leer. Dice aquí. Dice, el presidente de la República, Luis Ávila, informó que se producirán una segunda reestructuración institucional en materia y material para la República Dominicana. Y dice, una de las reformas es la de transparencia y la institucionalidad, con un ministerio y una Cámara de Cuentas Independientes que trabajarán para que en el país se acabe la impunidad y la corrupción. Asimismo, habrá una modificación a la Contraloría General de la República. ¿Cuáles son las otras importantes? La reforma del sector eléctrico. La reforma del sector agua. La reforma de la Policía Nacional. La reforma para la modernización del Estado. La reforma por la calidad educativa. La reforma de la salud y la seguridad social. La reforma del transporte. La reforma para la transformación digital. La reforma fiscal integral. La reforma laboral. La reforma del sector hidrocarburos. Ahí están. ¿Qué pasa? Al final del camino no ha habido ninguna reforma de ninguna. Ahora, nuevamente puso en la agenda. Que si se ejecutan esas doce reformas, si realmente se puede hablar de que hay un cambio. Ahí es verdad que habrá un cambio si hacen esas doce reformas bien hechas. Ahora, ¿cuáles son de esas doce, todas importantes? Por las trascendentales. Bueno, la reforma del sector educación. No existe un país en estos tiempos que si uno tiene una educación sólida puede avanzar. La reforma del sector eléctrico, que es el principal problema que tiene el déficit fiscal. Y por supuesto, el propio, la propia reforma, la reforma fiscal. Y también en la salud. Pero esas cuatro, digamos, son fundamentales. Porque en todo el diagnóstico que se ha hecho, cuando se habla de qué hay que hacer para que la República Dominicana mejore, salen a relucir tres factores. Educación, energía eléctrica y financiamiento. Para ser sostenibles las finanzas públicas, para que haya inversión pública de capital, no podemos tener una presión fiscal de apenas un 14%. Porque este gobierno ha aumentado de una manera geométrica, vertiginosa, la deuda externa que ahora mismo, sencillamente y además ha aumentado de una manera vertiginosa, el gasto corriente que ahora mismo no hay dinero para invertir. Ahora estamos cogiendo dinero prestado para gastar, para gastar, pagar nómina. Oye, qué barbaridad. Ahora, ¿qué pasa? Que de todas esas, la que más estrés crea, más dificultad crea, es la reforma fiscal. Vamos a ver, antes de seguir opinando sobre el tema, qué dicen Hipólito Mejía y Leónel Fernández en torno a la propuesta y controversial reforma fiscal. Aquí hay que grabar a los que pueden pagar y a los que tienen que pagar. Y las exenciones, que no tienen justificación, no deben seguir dándole al área. Qitarlas. Pero hay que subir posiciones. Eso es la actitud difícil. Porque recuerden lo de Baninte, todavía hay gente que habla de Baninte. Es un robo generalizado, mucha gente lo defendía. Yo no le hice caso a eso. Todo lo que sea de interés y de beneficio para el pueblo dominicano contará con nuestro apoyo. Todo lo que perjudique al pueblo dominicano contará con nuestra oposición. ¿Cuál es el contenido de esa propuesta del gobierno? No la conocemos. Por tanto, no podemos opinar en estos momentos sobre un particular que ignoramos. Vamos a esperar que el gobierno presente su propuesta, la vamos a estudiar, e insisto, si beneficia al pueblo dominicano, lo ponderaremos. Si perjudica al pueblo dominicano, no vamos a oponer. Bueno, de verdad que estamos ante un trauma la gente de clase media y los demás abajo. Porque al fin, en la discusión, los políticos, los empresarios terminan entendiéndose. He tenido la información de que la Asociación de Industrias para los que habría una penalidad muy fuerte, dicen que ellos ni siquiera quieren la discusión. Entonces, se ha puesto a circular el borrador que una vez se estuvo planteando y que hay aspiración a ascender a un 5% del PIB. Bueno, eso es imposible, pedir que un fuente sea un 5%. Es muy difícil y que se habla de las bebidas azucaradas, una serie de temas que en gran medida perjudican a los más bajos. Aquí el país, por más que le digan, parece que lo ignora. Óyeme bien, las grandes empresas, incluso la minera, pero esas grandes empresas de los alcoholes están exoneradas del pago de los impuestos por cantidad de millones de los galones de combustible que consumen. Mientras los motoconchistas, que esto no lo dice la oposición, tienen que pagar la gasolina igualita. Y los dueños de esa jipeta que no caben, que ya son barcos, lo que aparecen en las avenidas, esa gente tiene, incluso pagan los mismos impuestos que le compren una camioneta sencilla en materia de la placa que dicen que van a aumentar el pago de placa de uso. Entonces usted con un vehículo Corolla tiene que pagar igual que uno que anda en una jipeta de esas extraordinarias. Pero como eso conviene a la clase media, todas esas medidas que toman los gobiernos, exenciones extraordinarias sobre grandes empresas que son las mismas, que destruyen el capital, que hacen las producciones. Usted nota que incluso chequee lo que pasa con el papel higiénico y esos servicios y los mismos embutidos para que usted vea menor calidad cada vez más. Los aceites iguales, todo lo que consume el pueblo más común, de todo eso está cargado de los peores impuestos. Y hasta la gente informal que dice que no paga la hora de compra de los productos, lo paga de manera indiferente. Lo paga de manera indiferente a través del ITEB. Y la baja calidad. Mira lo siguiente, esa es ese es el gran dilema que tiene el gobierno. Precisamente por eso era que, por eso fue que el presidente astutamente trató de reunirse con Luis, con Abel Martínez y con León del Fernández. Abel Martínez cayó en el gancho, León del Fernández que es un zorro no cayó en el gancho. ¿Por qué? Porque se sabe que eso tiene un costo político. Porque fíjate como ya el sector empresarial está empezando a opinar. ¿Tú ven? Está empezando a opinar. ¿Para qué? Para que unos 200 mil millones de pesos que necesita el gobierno para cerrar el déficit estructural no se le cargue a ellos. Ahora, la gran pregunta, ¿usted va a volver a hacer otra reforma regresiva que ponga a pagar el que menos tiene que cargue con eso la clase media? Porque el modelo tributario altamente regresivo privilegia a los grandes con todos los subsidios y a la clase pobre porque los subsidios no tienen que pagar y siempre carga la clase media. La pregunta, ¿Usted va a volver a... ¿Está en la mente del presidente y de su equipo económico proponer una reforma fiscal que sea todavía más regresiva? Ese es el tema. Ese es el tema. Y hay el tema de que viene gasto por internet. Tiene que llegar el momento, ahora le toca al presidente, bueno, el presidente que sacó un 57% y que ahora tiene el control total del gobierno porque tienen el poder ejecutivo con un 57%, legal y legítimo, ¿verdad? Tiene 42 diputados de 190 y tiene 29 senadores de 32, lo que quiere decir que tiene las dos terceras partes. 142, que yo creo que son 146. 142 de 190 y 29 de 32. Tiene las dos terceras partes, o sea que hace lo que le dé la gana. ¿Qué tiene que hacer la oposición? Bueno, no se le puede... ¿Verdad? ¿Qué pendeja es esa? ¿Di qué? No, no, reunirnos. ¿Usted no se reunió con ellos cuando le dijeron que no quería que le siguieran comprando a todos los dirigentes? Porque al PRD lo vació. Al PLD lo vació. Y a la Fuerza del Pueblo también le quitó una parte importante de sus dirigentes. Lo compró y no pidió permiso y no pidió una consulta con los dirigentes de oposición. Lo avasalló con el dinero. Entonces ahora parte de su de su capital político que es un 57% bueno, quémelo con la reforma y haga y realice pase estas 12 reformas que usted prometió al año de estar controlando el Poder Ejecutivo. Especialmente haga las transformaciones que necesita el aparato tributario el aparato fiscal la educación la salud la ley 87-101 que es otro enfrentamiento como el sector empresarial porque no quiere enfrentar su clase ese es el problema. Tiene que enfrentar su clase. Si usted quiere transformar el país y quiere hacer grandes reformas y quiere dejar un legado el legado ahí que está no hay que modificar la constitución cuyo interés ulterior es poder seguir poder elegirse en el 28 entiendo yo quizá esté equivocado ojalá que si logra la reforma tiene todo para lograrlo y ojalá me calle la boca y demuestre que no que lo que quería dejar era un legado. Ahora el gran legado el gran legado no es poner un candado en la constitución porque al final el camino el que quiera la vuelve y la modifica el gran candado es hacer las reformas institucionales democráticas y económicas que necesita el país que las institucionales usted las ha degradado con con la forma inescrupulosa en que estuvo comprando dirigentes de la oposición. Muy bien como ya nos vamos a la pausa y yo no vuelvo hasta la semana te voy a dejar este tema ok una paliza entre los problemas que no puede ser candidato es que él tiene nacionalidad española también entonces paliza está deteniendo bueno pero paliza si no puede no puede pero mientras tanto están pidiendo que se detenga lo otro aquí habrá que hacer tranquilo después de todo esto el análisis del 57% si tú tomas la cantidad de alcaldes que se le quitan al PLD y que Abel aparezca con un 10% te dice porque la segunda vuelta no se pudo dar y entonces también analizar porque se ha sido tan agresivo con Roque Espallá que iba marcando al 5% y entonces tú coges que el 70% que se convirtió en 57% cuánto hubiera bajado si esos dos componentes no hubieran estado siendo partícipes para el tema primera vuelta y vamos a la pausa 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 y vamos a la pausa